Bueno, las 11 y monedas en todo el país. Vamos a hablar de medios y vamos a convocar y vamos a recibir a un especialista a nivel internacional que tiene una mirada cenital de los medios de comunicación, sobre todo de la tele, como Marco Foglia, que es director de operaciones de contenidos y estrategias de Disney en tiempos donde se anuncian cambios a nivel global. Esto es mutante, esto está en actividad permanente y Marcos es un especialista y es un orgullo para la ciudad porque es rafaelino tenerlo allí, en la preferencia de estas grandes empresas. Hola Marcos, bienvenido, te recibimos aquí en Radio El Espectador y Next Televisión. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo anda? Buen día, Néstor. Un placer, como siempre, estar en contacto con vos y con tu audiencia. Gracias por el contacto. No, para nosotros es un gusto siempre presentarte y escucharte porque además seguimos. Esto que yo decía, ¿no? Cómo va modificándose, se modifican los criterios a nivel internacional y cómo impacta esto también en nuestras costumbres, en todo lo que habitualmente elegimos desde los medios audiovisuales. ¿Qué se viene para la compañía en los próximos tiempos? Viene un paso muy interesante. Estaremos lanzando el 26 de junio una versión relanzada de Disney Plus, donde concentra todo lo que ya Disney Plus ofrece al mercado. Actualmente, más el contenido adulto que ofrece Star Plus, más el contenido de ESPN. Así que en una sola plataforma, los suscriptores de toda Latinoamérica van a poder tener en un solo lugar los mejores contenidos, tanto para familia y niños, para los fanáticos del deporte, como para los contenidos más adultos. Y eso en una versión de servicio súper relanzado, con nuevas funcionalidades y con la potencia de contenidos que solo una compañía como Disney puede ofrecer. Así que estamos en una etapa súper apasionante de la compañía y seguramente la audiencia lo va a poder disfrutar de esa misma manera. ¿Esto tiene que ver con un producto que, digamos, se expresa a lo largo de todo el continente, de toda Latinoamérica, o es específicamente para lo que podemos llamar la Argentina? No, es un producto para toda Latinoamérica. Incluyendo México y Brasil. La operación de The World Index Company en Latinoamérica está concentrada en Buenos Aires, también con oficinas en México y en Brasil. Y esta propuesta de nuevo servicio es en beneficio de toda la región. DisneyPlace es la única región en el mundo que tiene una propuesta de contenidos tan sólida como la de ESPN de Latinoamérica. Así que somos, en ese sentido, un producto de avanzada en relación con el mercado y con la compañía en particular. Así que estamos muy contentos con eso. ¿Cuánto le aporta, Marcos, la Argentina en cuanto a sus talentos, sus artistas, sus periodistas, sus creativos? Porque esto es muy fuerte porque no sólo es la parte de ficción, la parte de todo lo que hay ya como gran oferta y además se suma lo que son las transmisiones deportivas. ¿Cuánto le aporta Argentina a este producto? Bueno, Argentina es la base de operaciones de todo Disney en Latinoamérica y la verdad que la propuesta de contenido que tenemos en Argentina es extraordinaria, como hoy vos decías, no solamente por los derechos deportivos, sino como las producciones locales, como la recientemente estrenada Coppola y ahora en pocas semanas estaremos estrenando el encargado 3 y todo el tipo de producciones locales que tenemos como compañía, de todo tipo, en la cual en Argentina la verdad que nos han funcionado extraordinariamente bien, terapia alternativa, bueno, diferentes tipos de producciones locales que han funcionado muy bien en Latinoamérica, obviamente que Brasil y México son países súper relevantes para nosotros, además de tener oficinas, tenemos producciones locales y derechos deportivos muy fuertes en esos mercados, por lo tanto, Argentina es un país relevante, no sólo por lo que significa el nivel de negocio para la compañía, sino porque concentra gran parte de la operación del Air Force de Latinoamérica dispuesto en Buenos Aires, en la oficina más grande de Latinoamérica y por eso hay mucho talento de todo tipo, desde guionistas, productores, diseñadores, ejecutivos, equipos comerciales, de productos, de todo tipo, que se concentran fuertemente en Buenos Aires. Siempre nos nutrimos en algunas charlas que hemos tenido privadas y sobre todo lo que más me entusiasma de esta relación que tenemos contigo desde hace muchos años, es presentársela a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, porque nos nutrimos, repito, de tu expertise. Desde joven has estado muy inquieto con formarte en todo lo que se venía y se vino, y cómo se vino, como un maná. Te pregunto cómo ves los medios hoy, en esta integración, porque ya hoy es difícil decir la tele, la radio, hoy es un conjunto, es algo más audiovisual. ¿Notás que se conserva parte de la tradición en algunos medios con compartimentos estancos o hay que pensarlo necesariamente todo en un conjunto de ideas hoy para salir, llamémosle al mercado? Yo creo que lo resumías muy bien recién. Hoy en día es difícil establecer que un medio es un diario, o es una radio, o es un canal de televisión. Está todo muy mezclado. Al final del día, me parece que lo que termina priorizando o valiendo son las marcas y los talentos, sin importar el medio de comunicación en particular. Hoy en día las radios hacen streaming, el streaming hace radio, los diarios producen video. Entonces es muy difícil catalogar. Ya no existe el concepto de que algo es digital. No sé si uno miraba, 25 años, se había lanzado Clarín Digital, o La Nación Online. Hoy en día todo es digital y todo es online. Y al final del día, yendo a tu pregunta, de vuelta, lo que termina valiendo más o teniendo mayor relevancia, es la marca y después el reconocimiento del talento particular. Lo que significa un talento para una región, para un mercado, sin importar luego dónde es consumido. Yo consumo muchos contenidos que inicialmente fueron pensados para televisión de aire, pero yo los consumo de YouTube. Consumo contenidos de mucha calidad que solamente son producidos para YouTube. Digo YouTube, hoy es YouTube, mañana puede ser otra plataforma. Hay contenidos que los consumen en plataformas de streaming, de VOD. Y creo que en ese sentido, aquellas compañías, como ocurre con Disney, que pueden ofrecer variedad de contenidos en un solo lugar, dar una facilidad de consumo mucho más amplia que tener que ir tratando de encontrar algo de manera puntual en diferentes lugares. Entonces creo que ahí es donde se marca la diferencia de una propuesta como la de Disney Plus, donde se mezclan diferentes tipos de contenidos y de talentos. Estamos charlando con Marco Foglia, director de operaciones de Disney. Y pregunto, ¿qué pasa con nuestras firmas, con aquellos que hemos construido una carrera? ¿Qué peso tiene hoy el nombre y el apellido de un periodista, de un conductor, de alguien que lidera un grupo? Si coteja con el peso del medio, si sigue dependiendo de él para seguir trascendiendo, si puede, léase esto entre comillas, hacer rancho aparte, cortarse solo y seguir manteniendo seguidores. ¿Cuál será la...? ¿Dónde pones la plomada? Más que nunca, decías hace un ratito, en el valor de la marca personal, más que en el medio en el cual uno se desempeñe. Mirá vos. Lo hemos hablado con vos hace un tiempo. La marca personal del talento periodístico, no solamente periodístico, pero la marca personal per se, tiene mucha más relevancia que el medio al cual trabaja. No me gustaría dar tantos ejemplos puntuales, pero son bastante obvios, de gente que tiene más relevancia en sus propias cuentas de redes sociales que en el medio en el cual trabaja. O gente que ha... voy a dar un ejemplo muy, muy pequeño, ¿no? Pero era impensable hace 20 años que una persona que conduce el principal, o uno de los principales noticieros de televisión, de canal de aire, como Diego Leuco, haya decidido renunciar a un canal como Canal 13, como conductor de Telenoche, para darle prioridad a sus proyectos digitales, que es ser conductor de un programa de YouTube. Eso, antes la dependencia de un talento, de una estructura empresarial, o de una marca, de un medio de comunicación, eran muchísimo mayores que los actuales. Y vemos ejemplos de todo tipo, de gente haciendo contenidos de manera mucho más hogareña o como emprendedor que bajo la dependencia de grandes estructuras de conglomerados de medios. Por lo tanto, definitivamente, el valor marcario personal al momento de producir contenido es de lo más importante. ¿Y en qué aspecto sigue siendo importante la estructura de esos medios? ¿Pertenecer a tal amparo, no? ¿Trabajar para Canal 13, para Telefe? ¿Qué te sigue dando? ¿En qué es importante? No, básicamente depende un poco también del tipo de contenido que estemos hablando, ¿no? Si uno desempeña en el contenido deportivo, aquellas compañías que poseen los derechos de transmisión de ciertos eventos deportivos, como la Copa del Mundo, la Eurocopa, la Copa América o lo que fuere, el ser poseedor de los derechos deportivos provoca que aquellos talentos que se desempeñan dentro de esas estructuras puedan formar parte de ese evento. Es muy difícil en el mundo del deporte hacerlo bajo estructuras que carecen de derechos deportivos. Por citar un ejemplo muy específico, ¿no? La parte del deporte está muy vinculada, vos lo conocés más que yo incluso, a la posibilidad de poseer esos derechos. Más allá después del trabajo individual que una persona puede hacer como comunicador o periodista de los eventos deportivos que estuvimos mencionando. Por lo que vi, viene una gran cobertura de la Eurocopa, ¿no? Exactamente, tenemos derechos para la Eurocopa para toda Latinoamérica, de todos los partidos, y la verdad que a los fanáticos del fútbol, lo que tiene la posibilidad de estar Classo, Disney, Classo, en la nueva plataforma es que uno puede ver, no puede ver Wimbledon, puede ver todos los partidos de Wimbledon, no puede ver Roland Garros, sino todos los partidos de Roland Garros. Y eso es lo que permite el streaming, ¿no? El hecho de no tener, cuando nosotros consumíamos televisión hace algunos años, uno tenía que ver solamente el partido que el canal de cable decidía poner al aire. Hoy en día uno puede ver todos los partidos de la NBA o todos los partidos de Roland Garros, sin importar si juega en el curso central o juega en la cancha número 14, porque esa es la habilidad que tiene el streaming, ¿no? Uno le gusta el golf y quiere seguir a Emiliano Grillo, puede seguir a Emiliano Grillo de manera puntual, sin esperar, uno espera que la transmisión central siga solamente a las principales cinco figuras de la liga de golf, y en este caso uno tiene la posibilidad de seguir hoyo por hoyo, jugador por jugador, por lo tanto, esa es la ventaja del streaming como concepto de consumo, ¿no? Y además la calidad, porque esto es un espectáculo que es muy atractivo, casi genera adicción, lo que es, bueno, todas las competencias de automovilismo, el golf es increíble, ¿no? Porque uno desde afuera no termina de comprender cómo se puede estar ahí, haciendo un seguimiento de un deporte que tiene una cancha de kilómetros y una pelota que no se ve, y que pueda tener esa definición, ¿no? Esa cosa y el criterio artístico, el fútbol mismo, lo que fue la final de la Champions, no debería sorprendernos, a mí sí me sigue sorprendiendo, yo sigo teniendo, Marcos, una puerta abierta a la sorpresa, a que algo me deslumbre, ¿no? Hablaba antes del partido, bueno, yo tengo ahí esa debilidad, porque la dupla que va a transmitir, nada menos que la Eurocopa, es Mariano con Diego La Torre, y con Mariano trabajé, y Diego La Torre es uno de mis padrinos de mi página, así que tengo ahí una cosa personal de afecto, y digo, puedo notar que se ha convertido en un espectáculo, no es solo ponerse a ver un partido de fútbol, es algo más que las imágenes han conseguido despertar en los espectadores, ¿no? Sí, además de la tecnología y todas las historias que hay detrás, un buen ejemplo es la Fórmula 1, ¿no? Como la Fórmula 1 ha dado, además del consumo que hoy en día es como mirar un videojuego, porque uno puede ver la cámara a bordo de cada uno de los pilotos, sí, la verdad que la experiencia es extraordinaria, lo que le ha provocado, en este caso Netflix, lo que le ha aportado a la Fórmula 1 con la serie Drive to Survive, donde muestra los entreterones de la Fórmula 1, y cómo ha humanizado el detrás de escena, y ha generado fanáticos en una categoría que estaba en una situación muy distinta a la que tiene actualmente, después del crecimiento que le dio a la categoría, el hecho de que una plataforma como Netflix, en su momento le diera ese espacio de contar las historias que hay detrás de cada uno de los deportistas, y esa categoría que combina tanto glamour como cuestiones deportivas, como tecnología, como multiculturalidad, que le da a esa categoría. Así que la verdad que hay un... lo que la tecnología le ha brindado a los contenidos, y especialmente al mundo del deporte, es fantástico, y sobre todo a los que nos gusta ese tipo de consumo, nos podemos divertir muchísimo. Bueno, Marcos, te libero, sé que siempre hay reuniones, a lo mejor estoy interrumpiendo, qué sé yo, una reunión con Franchela, en este momento, por ejemplo, de tus obligaciones. ¿Cómo estás desde lo personal? ¿Cómo está tu carrera? Dicho así, hoy estás en lo que podría ser la cresta de la ola, cualquiera quisiera estar en tu lugar, pero les digo que el que quiera estar en el lugar de nuestro querido amigo, Marco Foglia, debería saber el recorrido que ha hecho, y su formación, y su cosa, a veces, yo diría, no tan visible, en general, por tu bajo perfil, de una formación impresionante, que primero habría que apostar a eso, para después soñar con otras cosas, como las que hoy estás alcanzando, pero desde ese lugar, ya conseguido, ¿a qué aspirás? Ahora aspiro a que el 26 de junio, que lanzamos D-Plus, salga todo bien, es un desafío súper complejo con equipos de Estados Unidos y demás, que nos tiene a muchas personas del equipo muy enfocadas en eso. La verdad que la vida te va dando sorpresas personales y laborales todo el tiempo, espero seguir disfrutando, que la familia esté bien de salud y que todo funcione, y esa es la prioridad máxima. Después, lo laboral, si sigue como hasta ahora, firmo, la verdad que viene muy bien, hay algunos viajes por delante, estamos viendo un poco, analizando los contenidos que se vienen para los próximos dos años también, y hay cosas muy divertidas, sobre todo en contenido en Argentina, con talento súper fuerte, y la verdad que nos tiene a todos muy divertidos y entretenidos. La verdad que es un gran momento, y tratando de disfrutarlo, tratando de disfrutarlo, la verdad que es eso. Un saludo grande, gracias Marco, seguramente en la segunda parte del año voy a estar viajando en algunas oportunidades a Buenos Aires para seguir a la selección en las ventanas de eliminatorias que vienen luego de la Copa América y de los Juegos Olímpicos, y va a ser oportuna la chance de reencontrarnos. Te mando un saludo grande y te seguimos, y además en cada producto está tu firma también, en eso que cada uno desde esos lugares le aporta a semejante estructura. Así que muy orgullosos, como siempre yo le digo a mis amigos y a mis oyentes y televidentes, de tu condición de rafaelino que llevas a todas partes. Así que un saludo grande, chau chau. Néstor, gracias por las palabras, por llamar, por estar en contacto, un placer, y voy reservando la mesa para la cena. Qué lindo, chau chau, un abrazo. Un abrazo. Que ande muy bien.